bienvenidos amigos de un nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy te traigo la serie a vamos a arrancar con las caras stats de todos los jugadores de la serie a y arrancamos con el atalanta el equipo donde está en nuestro amigo bueno ya tenemos una cara más cielo de ron muchas caras en la serie a en pez y les decía que tenemos a nuestro amigo el papu gómez con una gran face una muy buena cara zapata sportielo cuánto tiene 85 mira sportielo muchas caras en la serie a lamentablemente en fifa no tenemos muchas caras una lástima no sea el papu son jugadores que tiene que tener cara en fifa no sé por qué no las tiene pero si las tiene pez que le da un poquito más de bola a la serie a qué fifa así pasó atalanta con el papu con un 85 vamos con el boloña boloña equipo donde estuvo julito cruz donde pasó rodrigo palacio no sé si está palacio ahora está palacio si en el boloña vamos a ver tomijas su dix cari medel mira con la cara este que estamos viendo ahora son las face y las stats y todos los equipos con los traspasos realizados muchas caras en la serie a muy buenas algunas más o menos otras muy buenas así que tenemos todo actualizado al update del 12 de septiembre de 2019 el update que salió después que salió el juego a la venta ahora lo tenemos está el pala sigue en el boloña santander moya paz y así pasa cuánto tiene 76 punto alto del boloña 76 78 palacio bueno señores pasamos al brut y que sería el brecha todavía no está licenciado hay que ver si llegará después a través de un data pack o un update dicen que la liga brasilera va a ser actualizada por un data pack la liga de colombia no fue actualizada no sé por qué si la superliga y demás ligas están actualizadas con los últimos traspasos rómulo con 77 matriz 73 82 para valotelli vamos a valotelli andrenacci semprini viviani y así pasa el brechia en pez 2020 vamos al calclari calclari y lo tenemos a olsen con 79 mira con cari pela muchas cari pelas e me encontré con bastantes en angolan ahora con 84 en angolan con la liga que no le da mucha bola fifa una de las que menos bola le da porque bueno es complicada en licenciar tienen o sea la licencia de la serie solamente te da lo que es el nombre de la liga las gráficas el balón y el trofeo no te da la propiedad más mejor dicho no te da todos los equipos licenciados toda la camiseta no te lo dará hizo la serie con garipela entonces vos tenés que arreglar con la club así que igual eso fifa lo estaba logrando pero ahora se le fue la lluvia pero no le daba bola con el tema de las caras no 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 cerraba ningún equipo partner más allá que la juventus y ahora la juventus la perdió así que la serie a en fifa con el pie monte está en la mart además tampoco tenía marcadores una pesela mira que bien pesela con 83 muy buena la de pesela así que en eso pes en caras más random no tan conocida a veces el pulgar y además que tiene un editor de cara un poco mejor mira que esa mira que esa con 83 así bueno una serie bastante completa en este pez 2020 muchas caras conocidas y ahora con la fiore con benazzi con 78 me la ven así con la garipela surkowski montiel frank river y no tenemos a river y rancolini rasmussen schettino davo eiseric gessal de todas las caras que tiene la fiore toro pedro bueno así pasa la fiore la fiore vamos al genoa genoa con radu en el arco zapata colombiano romero 77 78 para crisito que estuvo por el fútbol ruso un tiempo rodanovic jones el danés quiclione barresca lera que era pinamonti vamos viendo los jugadores del genoa no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal sobre todo dejar su like así este vídeo llega a mucha más gente sandro con cari pela aquí en lo de paso suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones que vamos a estar subiendo mucho material de pez 2020 y de fifa 20 al canal ya se viene esta semana fifa 20 así que si quieren ver kits de la superliga argentina todos los kits de todas las ligas del juego las vas a ver en el canal de fifa stars por acá y pasamos de genoa al elias verona el verona equipo que estuvo un tiempo y turbe silvestri kumbuya ramani ganter am rabat miguel velozo faraón y ves miguel velozo portugués con cari pela lazovic enderson tutino zacacni berardi radunovic y así vamos viendo los jugadores del verona unos de los equipos de la primera división de la serie a del team de la primera división italiana wesley vitali vitale crescensi badu besa saber ges luca felipe amaya digaudio de carmine y stepinski bastante completito el verona del verona nos vamos al inter y acá vamos a ver unas muy buenas caras andanovic ranocca d'ambrosio screener ya casi todo un cari pela ya nadie completito el partner con mucho tatu sensei candreba mucho tatuaje en los brazos de muchos jugadores lukaku muy buena la de lukaku excelente lucas martínez lucas lucas el otro día lo desbauticé el otro lautaro martínez el otro día dije la autora costa ahora luca martínez cualquiera vamos padeli berni pasa que estamos en una época que tanto en twitter con los vídeos y todo se me cruza todo y digo cualquier pelotudez pero no voy a volver a borrar y volver a grabar así que mirá que buena la de gliardini queda todo quedan todos que el crudo podríamos decir más regla politano alexis espósito bastante completo el inter que es el inter tiene que o sea en fifa tendrá estar completo este inter por lo menos que le hagan la cara las caras custom más o menos armadas pero bueno en fifa no hay caso juventus que solamente lo vas a ver en pes 2020 con el polaco cesni vanucci delay disiclio alexandro 85 87 para pianic 82 que dirá matuidi con 85 85 para de las costas 94 para cristiano ronaldo el pipita con 84 bufón con 84 82 para pinzoclio rugani demiral danilo en recam rabiot lo tenemos a rabiot el ex psg ventancur con cari pela ventancur muy buena cuadrado con nueva face buen nardecchi dipal la paulo manzukic perin chelini ramsi jaca el croata y así pasa la juventus super completa la juventus con muchas caras de muy buena calidad y vamos a la lazio la lazio con estracoya el albanés acervi luis felipe radu el rumano lucas leiva de lucas leiva vamos a sabich luis alberto sabich con un 86 me da buena cara de luis alberto lazari lulich correa lo tenemos a correa inmóvile con 86 brotó guerrieri bastos babro patrick parolo cataly maruzic verilla ande cañé joni caicedo jorge silva el otro lukaku con las rastas durmisi andre anderson y así pasa el alacio del alacio nos vamos al leche del leche pasamos con gabriel lucioni rosentini benzer del orco tachsidis el griego maher jacob mancuso mancosu falco lapadula picorito con la camiseta licenciada el leche no así el breccia que fueron los dos ascendidos esta temporada vamos viendo cada uno de los jugadores 75 para imbugla el ex olympique de marsella tabanelli gallo dubicas lamantia chironi meccariello dumansic fiamosi pierno diego farias lo faso felici felici y babacar del senegalés babacar nos vamos al milán vamos con el milán también bastante completo lo tenemos a donnarumma muy buena musacchio el argentino romagnoli calabria rodríguez acá también vamos a ver mucho tatu benacer kisi kalanoglu suso samu castillejo piatek el polaco piatek pum 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 pepe reina ya tenemos al otro donnarumma leo duarte gapia conti teo hernández biglia que bueno está lucas biglia con los tatuajes bonaventura crunich lucas paquetá también mirá que buena face borini rafael leao son sin caldara breccianini mionich sala capone maldini y reivich el ex heintracht frankfurt el croata pasamos del milán muy buenas las caras está bastante completo bastante completo lo que es la serie team en pes 2020 manolas está excelente manolas el ex roma ahora en el napoli culibaly también muy bueno di lorenzo coblan cienliski alan jose callejón insignia fabián ruiz mira todas las caras que tiene excelente la serie team en pes 2020 la verdad que si te gusta la serie A tenés que jugar pes 2020 no te queda otra porque en fifa la serie A está bastante bastante vacía en temas de face y esas cosas milik toneli mira toneli me va a bajar milik el llorente y así pasa el napoli del napoli nos vamos al parma ya estamos ya de los últimos equipos parma con cepe con jacoponi bruno alves laurini gagliolo ernan grassi varilla culusevsky chervinho inglese colombi digamos con los demás jugadores del parma que tuvo una subida maratónica desde la última división a primera sin escala todas las temporadas subiendo hasta que llegaron a primera volvió el parma luego de ese gran problema que tuvieron de quiebra financiero no sé qué fue que lo mandaron abajo de todo volvió sin escalas a la primera división de italia vamos con la roma con paul lópez mancini faccio florenzi colarov el serbio cristán teltano pellegrini ander el turco klubert muy buena la klubert está mucho mejor la de esta que la de fifa sañolo seco mirante daniel fuzato chris smoling juan jesús el turco setting santón diaguara veretut quitarian el armenio pastore perotti antonucci sabagosta espinasolla bueno los tatú mirá que trajo de la juventus kalinich para cerrar la roma de la roma no vamos a la sandoria vamos a la sandoria audero murillo cole beresinski burru ectal el sueco ronaldo viera janco gastón ramírez el uruguayo leris de francia cuacliarella falcone abogadri ferrari de paoli auguelo chavot barreto y así vamos pasando los jugadores de la sandoria en este pez 2020 maroni balovli rigoni ya lo tenemos ahí argentino que es independiente su paso por rusia ahora en la sandoria sassuolo vamos al sassuolo del sassuolo tenemos a consigli marlon ferrari muldur peluso pedro vian duncan locatelli traoré berardi caputo pegolo chiliches el romano toljan tripaldelli magnanelli massitelli todo esto muy tan guion bourabia boga y así vamos agarrando el sassuolo para ir al próximo equipo de la serie a kiri acopoulos vamos al spal y nos quedan dos equipos berilla el albanés zionek vicari felipe missiroli balotti curtic para el spal que se mantuvo en primera muy bien el spal que se la aguantó se la viene aguantando y logra otra temporada en la serie team de italia salda speto arreca valdifiori murgia zankovic floccari mira esta esta fue floccari algunas son medias viejas son medias medias pero por lo menos tiene una cara bastante parecida a la real ¿no? podríamos decir algunas igual son bastante fuleras otras son bastante buenas se nota cuando hay una cara que es bastante nueva y otra que es una cara escañada bastante o hecha bastante vieja como esta esta es sirigu es un sirigu que lo habían hecho hace unos 4 o 5 años atrás y vos ves las nuevas tienen otra calidad por ejemplo este hizo debe ser un poquito más nueva por ahí bonifaci vaseli rincón ese mismo rincón está bastante bien hecho oíte meíte alex peringer velotti lo tenemos a velotti rosati un coulo lianko bremer singo anzaldi lo tenemos al argentino cristian anzaldi lukic laxal el uruguayo verdi iago falqué el español sasa simone sasa lo tenemos a simone sasa rauti jucani parigini edera y así pasa el torino y cerramos señores con el uvinese con el argentino muso en el arco lo tenemos a muso tross e con el nigeriano rodrigo becao samir jajalo mandracobra depol larsen muy buena la de rodrigo depol con 82 o larsen sema nestorovski de macedonia lasaña el tano nicolás perizán noitink de mayo sierra alta opoku walas fofana de costa de marfil barack de república checa puseto lo del argentino puseto okaka de italia teodoritsk mira que buena face okaka y teodoritsk muy buenas las dos ter aves balich y así cierra el udinese me quedo con la cara de okaka igual como digamos que el pez tiene una tiene muy buena face en el modo edición a veces cuando entras al juego pierde bastante textura no se ve tan bien como en el modo edición pero bueno eso es otro cuento señores hasta acá la primera división de italia vimos todas las caras la verdad que muy buenas todas las estadísticas obvio que el mejor jugador de la serie a team lo tenemos a cristiano ronaldo con 94 pero bueno tenemos varios ahí muy cerquita culibaly 88 el papu con 85 y demás jugadores de muy buen nivel en la serie a team hasta acá llegamos no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y mostrarse mucho más material de pez 2020 y de fifa 20 no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos y nos estamos viendo en un próximo video acá en fiatars.com chau